bienvenidos amigos hola chicos te dejo aquí el repaso de la clase del día de hoy con el tema magnitudes y medidas conocimos nuestro fin en mente que es estima compara ordena y reproduce superficies de manera directa con unidades convencionales y no convencionales recordamos cómo puedo identificar mi unidad cuadrada observa la imagen después tus compañeros observaron las siguientes imágenes en las cuales tenían que decirme cuántas unidades cuadradas media cada una si lo requieres puedes pausar el vídeo para que puedas contar cuántas unidades cuadradas corresponde a cada uno después de un tiempo tus compañeros nos dieron las respuestas compara las tuyas lo estás haciendo muy bien se mencionó a tus compañeros que para saber el total de unidades cuadradas que tiene una figura lo podemos hacer también de la siguiente manera a esto se le llama área donde tienes que multiplicar las filas con las columnas o la base por altura esta fórmula que te indico a continuación la podrás utilizar únicamente para saber el área del cuadrado rectángulo y este tipo de triángulos muy bien ya que aprendiste a obtener el área de las figuras te invito a que realices estas figuras en tu cuaderno con las medidas correspondientes y obtengas el total del área de cada una de ellas no olvides enviarme tu evidencia a plataforma por medio de mensaje cuídate mucho bye